Paul Cree, interpretado por Adam Sandler, 23 años, 54 años Capitán Nauer, interpretado por William Fichtner, 29 años, 55 años Cheeseburger Eddie, interpretado por Terry Crews, 18 años, 52 años Earl Maggett, interpretado por Nelly, 29 años, 46 años Brucey, interpretado por Nicolás Turturro, 36 años, 58 años Farrell Calethever, interpretado por Chris Rock, 26 años, 55 años Warden Hasen, interpretado por James Cormowell, 40 años, 80 años Deacon Moose, interpretado por Michael Irving, 25 años, 53 años Big Tony, interpretado por Joey Diaz, 38 años, 57 años Switowski, interpretado por Bob Sapp, 30 años, 46 años Guardia Dunham, interpretado por Steve Austin, 29 años, 56 años Unger, interpretado por David Patrick Kelly, 34 años, 70 años Unger, interpretado por David Patrick Kelly, 34 años, 70 años Música Música